Ven ahora y llena mi corazón, envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora y llena mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, llena mi vida con poder, extiende hoy tu mano y tócame. Ven, Espíritu de Dios, envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora y llena mi corazón. Envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora y llena mi corazón. Muy buenas noches mis hijos. Se les ama de gratis. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, Santo el Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bueno, se nota su efusividad, su amor, su entrega, la atmósfera del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Saludos a todos aquellos que nos comunicamos por Facebook y que dan pendiente a todo lo que yo, lo que el Señor dice, quiere que yo diga o que yo haga. Que edifica a unos y quebranta a otros. Dios, ¿me entiende? Usted escoge cómo usted va a responder a la palabra del Señor. Santo el Señor. Aleluya. Alguien que me quiere mucho que siempre me manda unas estrellitas y unos mensajitos muy bonitos. Ya sabe con quién estoy hablando. Así que, Avelina tiene permiso para que ella me dé un saludo después del final. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Y ese entusiasmo de ustedes me asusta porque mi mensaje no es entusiasmo. Yo creo que hace como dos meses que no predico un mensaje entusiasta. Segunda Tesalonicenses, verso 2, perdón, capítulo 2, verso 3. Y después al verso 7, no voy a leerlo todo, sino el 3. Y brinco al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Brincamos al verso 7 y dice, porque ya está en acción. Yo no voy a hablar de cosas proféticas, no voy a hablar de interpretaciones llenas de conjeturas, y de tantas cosas que están normales, sino que hay un mensaje que he estado navegando en mi espíritu por más de un mes. Y es acerca del misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Nunca había predicado, y aún esta tarde aún no tenía todas... Los cabos fueron atados poco a poco. Les podemos poner de título a esto, revelación del misterio de iniquidad. Hay algo muy particular. Porque en diferentes ocasiones que por la gracia de Dios, vengo a estar con ustedes, aunque sea una sola noche. Algo sucede en el área de revelación de una área o de un tema que deja huellas. Y sigue todavía moviendo las aguas. Como el mensaje, sabiduría en la guerra espiritual. Como el mensaje, una nueva dimensión de orar en lenguas. Que han sido muy impactantes. Yo no hago esto a propósito. Yo no estoy buscando ser famoso. Porque no tengo que serlo. Porque yo no vivo para mí, yo vivo para Jesús. Interesante que el verso 7 nos dice que ya está en acción el misterio del iniquidad. No que viene, ya está en acción. Pero también dice, solo hay quien el presente lo detiene. Está en acción, lo detiene para que no vaya más allá de lo que Dios le permita. Hasta que él a su vez... O sea, hay algo que lo detiene, que ningún teólogo sabe. Y Pablo, los tesalonicenses sabían. Por eso él no tuvo que explicarle. Entonces que cualquiera de nosotros tratemos ahora de inventárnoslas para... Parecernos doctores inteligentes es pura conjetura. Así que yo digo, yo no sé. ¿Quién es quien lo detiene? ¿O qué es quien lo detiene? Pero eso que lo detiene en algún momento va a ser quitado de en medio. Y cuando sea quitado de en medio, entonces... El misterio de la iniquidad no va a tener rienda. Va a tener rienda suelta. Para hacer lo que quiera. Pero ya ahora. Me he dado cuenta. Yo voy a hablar ahora no acerca del anticristo. Voy a hablar ahora como este misterio de iniquidad. Se está manifestando dentro de la iglesia. No voy a hablar de Roma. Tampoco voy a hablar de la iglesia post-tata. Sino estoy hablando de nuestras propias iglesias. Incluyendo las iglesias Maranata. Incluyendo. Ahí aparece la palabra misterio. Cuando la gente oye la palabra misterio dice... Eso nunca se puede descifrar porque sacamos versos como las cosas secretas pertenecen a Dios. Y la persona se queda ahí y no repite la otra parte. Mas las reveladas son para sus siervos. O sea que lo que es secreto en un momento en el Espíritu Santo se la puede revelar a sus siervos. Yo creo que esto sucede con la iniquidad. Es un misterio. El misterio es un secreto que no ha sido revelado. Pero nunca implica que no puede llegar a un momento que se revele. Quiero decirle mis santos. Yo confío tanto en ustedes que yo no voy a insultar su inteligencia. Es un mensaje bastante serio, bastante esquemático. Y pido que tengan paciencia conmigo. Porque yo he tenido mucha con ustedes. Y yo creo que para el tiempo que estamos viviendo vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos revele misterios. De cosas que nos van a preparar para enfrentarnos a retos que ninguna otra generación de creyentes se había enfrentado. Hay dos cosas. Vamos a entrar o estamos entrando en la hora más peligrosa de la iglesia. Pero a la misma vez se va a convertir en la hora más gloriosa de la iglesia. Y va a haber un alón por ambos lados. Por un lado mucho peligro. Pero por otro lado mucha gloria. Usted decide donde usted va a estar. Dios nos está preparando. Yo siento algo en el ambiente. Ahora, si en el tiempo de Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué diremos de nuestro tiempo ahora? Aprendí algo. Y es que la iniquidad está más metida dentro de la iglesia. De lo que pensamos o queramos admitir. Lo que sucede es que la iniquidad se ha disfrazado de libertad en Cristo. De gracia que no condena. De tolerancia religiosa. Y de relativismo bíblico. Cuando oyes a ministros de renombre. Llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Tenemos que admitir. Que el misterio de iniquidad. Está metido dentro de la iglesia. No importa lo que me escriban y lo que me digan. Y lo que me digan que estoy en el monte Sinaí. Eso a mí no me interesa. Yo estoy en el monte más alto que el que está en los cielos. En el trono de Dios. Aleluya. El espíritu del anticristo. Está detrás de esta iniquidad. En preparación. Para la manifestación del anticristo. No se para que me están poniendo ahí. Esos números como que yo le voy a hacer caso. Aleluya. Pastor, ¿qué es apostasía? Apostasía significa. Pararse en oposición, sedición o rebelión abierta. Cuando hablamos de rebelión en este contexto. Yo también los amo. Están jugando conmigo los que están haciendo las cosas estas. Cuando hablamos de rebelión. Hablamos de una resistencia abierta. Organizada y armada hacia la autoridad. Puede también ser un levantamiento de sujetos para derrocar a su gobernante legal. La apostasía en este pasaje. Empieza con apartarse o desviarse de la verdad. El término verdad va a ser muy importante en esta noche. Lo cual lleva al acto mismo de rebelión abierta. En contra del gobernante legal del universo que es Dios. Porque hay una rebelión cósmica. Contra Dios. La apostasía es la rebelión cósmica de Satanás contra Dios y su gobierno. Y Satanás quiere involucrar la iglesia. Dañar la iglesia. Impedir que la iglesia sea esa iglesia gloriosa. Que va a hacer una gran diferencia antes que Cristo venga. Y para eso ha puesto en acción. Dentro no de Roma. Ya eso se sabe. Dentro de la iglesia evangélica. Dentro de las iglesias carismáticas. Que se llaman aún del evangelio completo. Yo vengo a decirle hoy. Ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Y muchos se van a sorprender. De las cosas que yo he recibido. Nunca he dicho. Que soy la última pesicola del desierto. O que tengo toda la revelación. Pero Dios me enseña alguito. Ok. Así que. Papá. ¿Qué usted se refiere cuando dice que está en acción el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es el arma del diablo. Para preparar el camino para la venida y la manifestación del anticristo. A menos que Satanás tuviera una preparación cuidadosa. Con este asunto. El anticristo no pudiera engañar a nadie en la tierra y menos en la iglesia. El plan de Lucifer. Desde que se reveló contra Dios. Es venir contra la ley. Y la palabra de Dios. Diga conmigo. La ley. Y la palabra de Dios. Porque por esa línea es que vamos. Porque. La. Iniquidad tiene que ver. No tanto con pecado. Tiene que ver con la actitud. Hacia la ley. Y a la palabra de Dios. De acuerdo al significado literal de la palabra. Satanás. Persigue. Desvirtuar la palabra de Dios. Y sembrar dudas. Acerca de su absolutismo. Si usted. No entiende lo que es absolutismo. Absolutismo es. Lo opuesto a relativismo. Cuando alguien dice. Eso es relativo. Indica que hay dos formas de verlo. Dos formas de hacerlo. Y hay cosas que pueden ser. Pueden ser relativas. Sea. En el hotel donde hoy me pusieron. Podemos llegar como por tres. Por tres diferentes lugares. Así que. Cómo llegar al hotel donde estoy. Eso es relativo. Pero cómo llegar al cielo. No es relativo. Cómo llegar al cielo es absoluto. Para que entiendan lo que significa la palabra. Por eso. Las primeras palabras que se le atribuyen a la serpiente en Génesis son. Las primeras palabras. Las primeras palabras que la serpiente pronunció en Génesis. Tienen un significado. Que alteran todo este planeta. Hasta que Satanás sea echado en el abismo. Con que Dios. Con que Dios. Ha dicho. Con que Dios ha dicho. Otra palabra. Sembrando. Una duda. En la veracidad. En la realidad. Y el absolutismo. De la ley y la palabra del Señor. Que tuvo éxito. Con Adán y con Eva. Que estaban en un mejor edén. En un mejor jardín. Que el tuyo y el mío. Así que si ellos fueron engañados. No me digas tú. Que tú y yo no podemos ser engañados. ¿Estamos bien hasta ahora? Satanás persigue. Desvirtuar la palabra de Dios. Y sembrar dudas acerca de su absolutismo. Por eso las primeras palabras. Que se le atribuyen a la serpiente. En Génesis son. Con que Dios ha dicho. Con que Dios dijo esto. Con que Dios dijo. Que no se puede celebrar Halloween. Con que Dios dijo. Que no. No me debo marcar el cuerpo. Con un tatuaje. Aunque diga. Jesús te ama. Con que Dios ha dicho. Varón y hembra los creó. No. Tiene que haber otro género en el medio. Con que Dios ha dicho. Que hay diferente. Que hay un solo camino para el cielo. Eso es muy estrecho. Tiene que haber otra forma. Yo soy una buena persona. Estoy lleno de actividad religiosa. Pero sin Dios. Veamos la palabra. Iniquidad. Porque de ahí fue que surgió. Toda esta revelación. De ir. A un diccionario. Griego. Y ver cuál es la palabra. La palabra es anomia. Anomia. Es una palabra compuesta. Los que saben un poquito de gramática. Como el predicador. Saben que esa palabra. A indica sin. O en contra. Apático. Ok. Anormal. Que no es normal. Se le llama un prefijo. Lo voy a fracasar en gramática. Ahora. La palabra iniquidad es anomia. La palabra anomia es ley. Ya usted se puede ir. Si usted entendió esto. Ya usted se puede ir. Sin ley. En contra de la ley. Cuestionando la ley. Trangrediendo la ley. ¿Por qué razón? Pablo. Aquí en otras escrituras. No usó la palabra pecado. Y usó la palabra anomia. La palabra pecado es otra. Esta palabra no se usa mucho. En el Nuevo Testamento. Creo que no se usa más de 10 veces. Porque tiene un significado. Importantísimo. Así que cuando hablamos de iniquidad. Estamos hablando sin ley. Lo que se hace en violación de la ley. Habla de ilegalidad. O habla de transgresión. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Que nosotros. Aceptemos el matrimonio homosexual. Ese es el espíritu del anticristo. Y ese es el misterio de la iniquidad. Cuando aún ministros. Y aún líderes. Que se llaman evangélicos. Dice hay que ser tolerante. Y hay que entender. Que esas dos personas se aman. Y si no se casan. Tan siquiera. Vamos a permitir que tengan. Una unión civil. Porque ellos también tienen derecho a vivir. No. Ahora. Usted no se da cuenta como. El misterio de iniquidad. Se va desarrollando. Poco. A poco. El veneno no te lo dan. Con la gran dosis desde el principio. Hablando del tema del homosexualismo. Y pudiéramos usar muchos otros temas. Pudiéramos hablar del divorcio. De los pastores divorciados. Y requetes divorciados. Pudiéramos hablar de cuantas otras cosas. Pero vamos a usar. El homosexualismo. El principio era. Hay que ser. Tolerante. Vamos a quitar. De. Del país. Todas las leyes. Que castigaban la sodomía. Porque es un acto privado. Es algo que. No debemos meternos en la vida privada. Por ahí empezó. Después de eso. Entonces vino. El reconocimiento público. De permitir que en público. Puedan expresar. Su. Su. Su preferencia. Como quieran. Y ser aceptado. Y que no haya ningún tipo de. 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 Prejuicio. En contra la persona. Después viene entonces. Bueno. Ya que ellos se aman. Y se quieren. ¿Por qué? No legislamos. Que tengan un tipo de unión cívica. Simplemente. Unión cívica. Pero. Nunca se. Nunca se conforman. Después de unión cívica. Queremos ahora. Matrimonio. Igual que un hombre. Y una mujer. Y ya. En Brasil. Se casaron. Tres mujeres. No lo leyó usted. Tres mujeres. Y el juez. Le dio el certificado. De matrimonio. Tres mujeres. Que son un matrimonio. No se da cuenta usted. Del misterio. O sea. Se va desarrollando. Poco a poco. Y la iglesia dormida. O la iglesia con miedo. Y usted no oye. A todos estos. Tele. No se tele que. Porque yo no puedo llamar. Ni tele apóstoles. Que no tienen una voz profética. Para tomar posiciones firmes. Porque tienen miedo. De que sus eventos. Y sus congresos. Le bajen. La asistencia. Y si le va a la asistencia. Le va a la plata. Y ni crea usted. Que van a invitar. Al apóstol. Nau Rosario. Al apóstol. Hugo López. O al apóstol. Bertucci. Ni que tan siquiera. Predique. La primera sesión. De las ocho. De la mañana. Diga anomia. Sin ley. Sin violación de ley. Entonces. El misterio. De la iniquidad. Es. Como a nombre. De la gracia. Hemos despreciado. La ley de Dios. La ley de Dios. Anomia. Iniquidad. Y hemos caído. En un libertinaje. Espiritual. Y moral. En la iglesia. De occidente. Por alguna razón. A mí me ha tocado. Tratar de enderezar. Esta embarcación. Y necesito. Mucha oración. De ustedes. Ustedes saben. No tengo una vendetta. Personal. Contra ninguna. Una persona. Pero yo no puedo. Dejar de decir. Y de comunicar. Y de proclamar. Lo que siento. Que el cielo. Está diciendo. Porque yo no quiero. Estar predicando. En el infierno. Lo que no quise predicar. En la tierra. Todo predicador. Que me esté escuchando. Que usted no quiere predicar. Aquí en la tierra. Lo que Dios dice. Lo que los diez mandamientos dicen. Lo que la palabra dice. Te recomiendo algo. Arrepiéntete. Sálvate. Ven a los pies de Jesús. Empieza a predicar. La palabra de Dios. Porque si no. Te lo digo en el nombre del Señor. Un día. Vas a predicar en el infierno. La palabra de Dios. Que no quisiste predicar. Pero no te vas a sacar del infierno. Porque va a ser muy tarde. Diga algo. Aplauda. Vamos a ver el segundo puntito de mi mensaje. Que se llama la multiplicación de la iniquidad. Meteo 24. 12 al 13. Y por haberse multiplicado. No, no es la iniquidad. Es la misma palabra. La anomia. Que se multiplicó la que. La anomia. La iniquidad. El amor de muchos. Se enfriará. Porque. No estamos hablando del pecado. Fuera de la iglesia. Que hace que el amor. En la iglesia se enfríe. Porque. Durante el tiempo. De la iglesia primitiva. Vivían también en un imperio. Corrupto. Pecaminoso. Lleno de homosexualismo. Lleno de bestialismo. Cuántas cosas era. O sea que no hay. No hay nada nuevo. En cuanto a esto. Y ellos tenían. Un amor ferviente. Por Dios. Y el amor entre ellos. No se había. Nunca se enfrió. Pero entonces. Jesús dice. Hablando. En Mateo 24. Del fin del tiempo. Dice. Y por haberse multiplicado. La iniquidad. El amor de muchos. Se enfriará. Oye. Estoy interpretando esto. En una forma completamente nueva. Nueva. Porque es revelación. Más el que persevere. Hasta el fin. Más el que persevere. Hasta el fin. El que persevere. En qué. El que persevere. En la justicia. Y no se deje llevar. Por ese. Esa invasión. O ese río sucio. De iniquidad. Que está entrando. A una de las iglesias. Y por haberse multiplicado. La iniquidad. El amor de muchos. Se enfriará. Más el que persevere. Hasta el fin. Este será salvo. Hemos pensado. En iniquidad. Solo en términos. De maldad. Y pecado. Sin prestar atención. Al significado original. De la palabra. Que es estar contra la ley. O violar la ley. Claro. La iniquidad. Conduce. Al pecado. Tú sacas la iniquidad. Y no hay pecado. Aleluya. Has oído. Doctrinas como. Estamos en gracia. Y no tenemos que guardar. Ninguna ley. Has oído doctrinas como. Como hemos sido justificados. Por la fe. No estamos bajo ninguna ley. Ninguna ley. Despreciamos los diamandamientos. Nos burlamos de los diamandamientos. Eso era para ellos. O yo soy libre. Ahora. La multiplicación del iniquidad. Ha surgido por la enseñanza. De una gracia. Sin responsabilidad individual. Eso es parte de este ministerio. De iniquidad. Será posible que lleguemos a la conclusión. Que la enseñanza. Una vez. Salvo. Siempre. Salvo. No fue un plan del mismo infierno. Para. Dañar. La reforma. De la justificación. Por la fe. Se le ocurrió a Juan Calvino. Porque nunca Lutero. Predicó. Esta doctrina. Y hoy. Es como una vaca sagrada. Y todo lo que tú dices. Te lo cuestionan. Porque te llaman. Que tú no. Crees en la gracia. No me diga usted. Que no creo en la gracia. Pero yo creo. En la gracia de Jesús. Y en la gracia. Que Pablo aprendió. De Jesús. No en la gracia. Que Calvino. Interpretó. De lo que dijo. San Agustín. Por alguna razón. Dios me permitió. Estudiar teología. Y Dios me permitió. Ir al instituto. Moody. En Estados Unidos. Porque él sabía. Que iba a ser necesario. Para en estos últimos días. Yo poder. Traer el orden. Y traer la palabra de Dios. La multiplicación de la iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acontecido. ¿Por qué? El estirar la verdad. De la salvación. Por obra. O sea. Por fe. El estirar la verdad. Y la cual. La creemos todos nosotros. Por fe. Por la gracia. El estirar la verdad. De la salvación. Por fe. Sin obra. Para justificar. Que la salvación. No se pierda. Aunque se muera en pecado. Es el misterio. De la iniquidad. Se está yendo. En contra. De la ley de Dios. Cuando un. Escritor. Pastor. Doctor norteamericano. Que hasta tiene una Biblia de estudio. Certifica públicamente. Sin vergüenza ninguna. Que alguien. Que un cristiano. Que se suicida. Va directamente al cielo. Lo siento. Esa persona tiene. Está en el misterio. Del iniquidad. Y a mí no me importa. Lo famoso que sea. Por lo grande. Que sea la Biblia de estudio. Sea Dios veraz. Y todo hombre. Mentiroso. Alguien dice. Aleluya. Shikarabakai. El misterio. De la iniquidad. Está metido. En las denominaciones. Aleluya. No solamente. En las bautistas. Sino que. Un gran segmento. De la asamblea de Dios. Son calvinistas. Un gran segmento. De los predicadores. De enlace. Son calvinistas. Aunque dicen. Que son pentecostales. Claro. Si. Si yo no puedo perder. Esta salvación. Y si no importa. Lo que yo hago. Que sucede. El amor. Se me enfriará. No me escucharon. El amor por Dios. Se me enfría. Porque sabe. Que no tengo que tener. Ninguna pasión. Ni por Dios. Ni por la palabra. Ni por las almas. Ni por trabajar para Dios. Yo no estoy comprando. Mi salvación. Esto no son obras. Se llama obediencia. Esto no son obras. Se llama obediencia. Y Jesús fue obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y sin obediencia. No hay salvación. Así que. Esta iniquidad. Ha hecho. Que la gente. Dentro y afuera. De la iglesia. Se enfríe. En el amor a Dios. En el amor a su palabra. En el amor a su justicia. Donde está el amor. A la santidad de Dios. Donde está el amor. A su palabra. Donde está el amor. A la segunda venida. Donde está el amor. Al sacrificio. Donde está el amor. Para el sufrimiento. Si habría que sufrir. Donde está el amor. Si tuviéramos aún que. Derramar. Nuestra sangre. Por aquel que el primero. La derramó por nosotros. ¿Alguien dice algo? Yo estoy listo. Para decir. Lo que a mí se me ha revelado. Quizá alguien me diga. Lo que a Pablo le dijeron. Pablo, Pablo. Las muchas letras. Te han vuelto loco. Hay una multiplicación. De la iniquidad. Cuando hay abortos. Dentro de la iglesia. Se están matando niños. Pastores y apóstoles. Si uno de los hijos comete un error. Una hija o algo. Para tapar el asunto. Como hay la plata para hacerlo. Se lleva a la clínica. O se manda a otro estado. Para. Ningún problema. No queríamos dañar la imagen del ministerio. Pero es posible que dañaste tu imagen en el cielo. Y la imagen tuya va a estar en el infierno. Porque todo aborto. En demanda. Que se hace. No es otra cosa. Que un sacrificio satánico. El mismo espíritu de Moloc. Y si mi hija ha metido la pata. Pues que tome la responsabilidad. Yo como pastor. Voy a ayudarla. Yo no voy a patearla. Yo no voy a echarla de la iglesia. Tampoco tenemos esas posiciones. Raras. Y misericordias. Que pateamos a la gente que tiene un problema. O que tiene una inmoralidad. No. La levantamos. La ayudamos. Aleluya. Oramos para que se restaure. Y pueda criar su hijo o su hija. Y después oramos para que Dios le concede eventualmente. Un buen hombre. Un buen esposo. Y que puedan llegar al cielo. Eso es gracia. Pero es gracia responsable. Es gracia que ama. Pero es gracia que no exonera el pecado. Como que aquí no pasó nada. Apóstol Lugo. Orden para. Panamá. Digo para. Colombia. Cero tolerancia. Especialmente en el ministerio. Anti-poder. O porque no. O. O, o. O. Ocenter, Ahora, de gloria a Dios Aleluya Aleluya Antes yo le echaba la culpa al diablo Después me di cuenta que son los técnicos No es el diablo Y tampoco voy a pelear con ellos Porque los amo Bien Levanta las manos Y diga Padre gracias Porque tú nos estás revelando Misterios Y secretos Que van a salvar La iglesia de Jesús No solamente en Colombia En Latinoamérica Y en el mundo entero Si lo crees Dele un aplauso fuerte al Señor Ahora Una pregunta Podemos perseverar en iniquidad Y ser salvos Ir al cielo Sin un cambio de conducta Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice Vamos a Tito capítulo 2 Verso 11 y verso 15 11 y 15 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado ¿Para qué? Ven que Pablo Cree en la gracia Para salvación A todos los hombres Pero que es lo que hace esta gracia De acuerdo al verso 12 Esta gracia enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y en los deseos mundanos Vivamos Aquí en Medellín No en el cielo Aquí abajo Sobria Justa Y piedosamente Eso habla de santidad Disciplina Sin pecado En piedad Y que más tengo A que más me ayuda esta gracia A que ya aguarde La expectación Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvaje de Jesucristo Indica esto Esto Tengo una esperanza Una expectativa Por la segunda venida De Jesús ¿Se da cuenta usted Que los predicadores Que están metidos Con la iniquidad No hablan mucho De la segunda venida Porque ellos saben Que son los primeros Que se quedan Ahora ¿Qué dice? Hablando de Jesús Verso 14 Quien se dio a sí mismo Por nosotros ¿Para qué? ¿De qué? De toda anomia ¿Para qué? Dígalo conmigo Para redimirnos De toda iniquidad De toda transgresión De la ley De toda rebelión Contra la palabra de Dios Para redimirnos De toda anomia Y purificar Para sí Para él Un pueblo propio De él Un pueblo virgen Un pueblo celoso De buenas De buenas O de buenas obras ¿Y por qué no me acusan A Pablo De que es legalista Cuando enfatiza Las buenas obras Y enfatiza La santidad O simplemente Agarramos de Pablo Lo que nos conviene Simplemente Porque Estamos metidos Ya en el En el misterio De la iniquidad Y hemos usado La gracia Y la libertad Aleluya Y los pactos Para no enfatizar Es que la gente Tiene que vivir Una vida santa El Señor No nos salvó Para dejarnos igual Él te recibe Tal como tú vienes Pero él no te deja Como tú viniste Después que tú vienes Él te cambia Te santifica Te justifica Te redime Te llena Te salva Y tu vida Será una vida Preparada Llena de gloria Pero llena de santidad ¿Alguien diga Aleluya? ¿Sabe qué le dijo A Tito Que era un pastor joven Como ustedes Esto habla Y exhorta Y reprende A alguna gente Hay que hablarle A otros hay que exhortarle A otros hay que ir más fuerte Reprendelos Y con toda Autoridad Y dice Y no te preocupes Que te menosprecie A ti eso no te importa Porque tú no vives Para el aplauso de la gente O para ser popular En la tierra Tú vienes para ser Santo en el cielo Que nadie Te menosprecie Así que Jesús Murió para redimirnos De la rebelión Contra la ley de Dios O yo no voy A predicarle un mensaje Para probarle Que la ley Está vigente No para salvar Pero para Definir tu salvación Sí porque Si lo predico hoy Después No tengo más mensajes Para ustedes Segundo Timoteo 2, 19 a 21 Vamos allá A otra escritura Muy poderosa Pero el fundamento De Dios Está que Firme Teniendo este sello ¿Cuál es el sello? Conoce al Señor A los que son ¿Qué? Y vamos a ver Quienes son Los que son Del Señor No todo el que dice Señor Señor Conoce al Señor A los que son suyos Una pregunta ¿Eres tú de Él? Yo quiero ser ¿Te reconoce Él a ti? Conoce al Señor A los que son suyos Pero entonces Apártese De toda anomia De toda rebelión A la ley Y a la palabra de Dios De toda desobediencia A los principios De la Biblia Apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre de Cristo Todo aquel que invoca En otras palabras Tú no puedes Estar metido En la anomia En la iniquidad Y seguir invocando El nombre de Cristo Y seguir cantando Y robándole diezmos A la gente Y seguir vendiendo Tus boletos A cien dólares Para tu concierto Cuando tú estás lleno De anomia En tu vida privada Y ya muchas veces Empieza a manifestarse En la vida pública Porque no hay forma Que el gato Esconda el rabo Que no se le vea En algún momento Se le va a salir Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Aunque después Supuestamente Cambió la historia Ahora Vamos al verso 20 Pero en una cosa En una casa grande No solamente Utensilio De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Para usos honrosos Y otros Para usos Viles Hay unos Y hay otros Y la división Está clara Está clara Utensilio De oro Y plata Para usos Honrosos Utensilios De madera Son para usos Viles Así que si alguno Se limpia De estos De estos De estos La palabra Estas cosas No aparece en el original Fue añadido Y que para aclarar El verso Si alguno Se limpia De estos De cuáles son estos Los otros Los últimos Siguiendo La interpretación Normal Si yo estuviera Interpretando Cualquier libro Esa es la forma Como me está Diciendo Si alguno Se limpia De estos Últimos Que estos Últimos Madera Y barro El que se Limpia De la madera Y el barro Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra Una versión En inglés Lo pone En esta forma Si alguno Deja de asociarse Con esta gente Con esta gente Con cual Con los que son Madera Y son barro Ok Va a convertirse En un utensilio Especial Separado Para el uso Del dueño El dueño Es Dios Preparado Para toda Buena acción Como dije La palabra Cosas No es parte Del original Por lo tanto La traducción Literal es Si alguno Se limpia Se purga O se separa De estos Madera Y barro El que se limpia De estos El que se purga O se separa De estos Al final Del verso 20 Los otros vasos Para usos Viles Son gente Que trae Carga Deshonor Infamia Desgracia Vergüenza Inominia Y reproche Y vileza A la iglesia Por eso Pablo le dice Sepárense De ellos Que interesante Pablo nunca dijo Que nos separáramos De los del mundo Pero dijo Sepárense De todos De todos Hermanos Que llamándose Cristiano Sea idólatra Sea adultero Sea fornicario Él dice Yo no le dije Que no se junten Con los del mundo Porque tendrían Que salir del mundo Yo le pido Que se separen De todo hermano Que está metido En el misterio De la iniquidad Y está justificando Su pecado Con la gracia Y con la libertad Cristiana Y que con que Jesús no condena Sepárense De ellos Porque ellos Traen vergüenza Al reino Vergüenza A la iglesia Alguien diga Aleluya Por eso dice Aparte De la iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo Estamos claros En ese puntito Estoy ya por terminar Dos más Vamos a ver El engaño Del misterio De iniquidad En segunda Tessalonicencia Otra vez Volvemos ahí Al verso Al verso 10 Y con todo Engaño De iniquidad Y con todo Engaño De iniquidad Para los Que se pierden Para quienes Los que se pierden Porque se pierden Por cuanto No recibieron Amor Por la verdad No aman La verdad Quieren que la verdad Se ajuste a ello Quieren acomodar La verdad A su medio ambiente A su situación A sus preferencias No recibieron El amor De la verdad Para ser Salvos El engaño De la iniquidad Se ha manifestado En la iglesia Por medio De las doctrinas Que niegan La necesidad De obedecer A la palabra De Dios Para entrar Al reino De Dios Como no recibieron El amor De la verdad Como no recibieron El amor De la verdad Como dice El verso 12 Dios les envía Un poder Engañoso Para que crean La mentira A fin De que sean Condenados Todos los que No creyeron A la verdad Sino que se Complacieron En la injusticia Otra versión Dice Como no recibieron El amor De la verdad Dios dirige Al lugar Donde ellos Se sienten Cómodos En el engaño En el engaño De ser salvo Sin santidad Solo por una mera Confesión De una fe Sin obra De arrepentimiento O sea Como no Aman la verdad Como no tienen Pasión por la verdad Pasión por la santidad Pasión por la justicia Dios mismo Tiene que permitir Que ellos Se dirijan Al lugar Donde ellos Se sienten Cómodos En el engaño De ser salvo Sin santidad Solo por una mera Confesión De una fe Sin obra De arrepentimiento Vengo a decirte Hermano Apóstol Profeta Cualquiera Que sea Tu título Nadie Que no ame Y practique La verdad Podrá Ser Salvo Nadie Que no ame Y practique La verdad Podrá Ser salvo Pastor Usted la está poniendo Muy difícil No Yo estoy poniéndola Muy difícil Personas que han tenido Visiones Tanto en el cielo Como en el infierno Han relatado Como Jesús Se duele Cuando las personas Que perdieron Su salvación Perdieron su salvación Predicadores en el infierno Jesús llora Aún cuando los ve Pero no puede hacer nada Porque ellos ya Decidieron aquí En la tierra Se agarraron Al misterio De la iniquidad Y no quisieron Hacer la voluntad De Dios Alguien los engañó Alguien les mintió Desde el púlpito La mentira Más peligrosa Es una verdad Teriversada E impura Que se predica Desde un púlpito Yo dije Que la mentira Más peligrosa Más tóxica Y más dañina Es aquella palabra Torcida Aleluya Y de doble sentido Que se Que se Que se Predica Desde un púlpito Y mientras más famoso Es el hombre Y más grande Más peligroso es Porque más gente Lo cree Y si además de eso Tiene algunas señales Que aún le siguen Más peligroso Por eso La condenación Será más grande Porque al que más Se le da Más se le Demanda Por esta razón Dios les permite Ir a un error Operante Esa es la Para que Ellos crean La mentira Como dije antes La palabra envía En la palabra griego Pempo Significa Enviarlos A su hogar Enviarlos A su lugar De comodidad Los que no aman La verdad De lo eterno De lo eterno Dios les permite Irse al lugar Del engaño Que le impide Creer la verdad Y le garantizo Hermano Váyase a las comunas Váyase donde Los bandidos Váyase donde Los guerrilleros Váyase donde Los traficantes Reciben a Jesús Cambian Sueltan Todo el pecado Sueltan La pistola Sueltan La droga Sueltan Esto porque Saben Que están En pecado Saben Que en esa vida No hay No hay cielo Para ellos Aunque vayan A la iglesia A comerse un pedacito De Jesús Todos los domingos Ellos lo saben Pero agarre A gente engañada Dentro de la iglesia Que están operando Que son Víctimas Yo voy a llamarle Víctimas Son víctimas Del misterio De la iniquidad Como defienden La mentira Como defienden Lo que están haciendo Sus líderes Aleluya Y son tan osados Que a lo malo Le llaman bueno Y a lo bueno Le llaman Malo Alguien diga Aleluya Por alguna razón Estoy predicando Esto en Medellín Aleluya Viene Una gran sorpresa Para las víctimas Del misterio De iniquidad Viene una gran sorpresa Mateo 13 Mateo 13 43 Y después Mateo 7 Mateo 13 41 Enviaré El hijo del hombre A sus ángeles Y recogerán De su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen Anomia A los que hacen Iniquidad Y nos echarán En el horno De fuego Y el reino Aquí no es El mundo Lo siento mucho Los teólogos Quieren decir Que es que El barrio De la tierra No Este mundo No es el reino De Dios Es su reino Es donde Él domina Su reino Es su lugar No es No es esta tierra Que son O sea El que entre En el reino Aquí Es quien Entre en el reino Allá El que no entre En el reino Acá Tampoco va a poder Entrar allá Enviará El hijo del hombre A sus ángeles Y recogerán De su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen Anomia Iniquidad Y los echarán En el horno De fuego Allí Será el choro Y el crujil De dientes Entonces Aleluya Los que no practican Anomia Los que practican Justicia Yo no dije Que son perfectos Porque el mismo David Falló Hizo cuantas cosas Hizo Pero se levantó Reconoció su pecado Se arrepintió Y es tanto así Que es el padre De Jesús Y Jesús Se va a centrar En el trono De David Cual la diferencia Reconoció su pecado Se arrepintió Esto no es Este no es Un mensaje Que es una camisa De fuerza Para hacer la salvación Imposible Tampoco es difícil Es un mensaje Para sacar De la iglesia La anomia Sacar La iniquidad De la iglesia Y advertirle A la gente Que sin santidad Nadie Verá al Señor Y ustedes Pastores Salgan de aquí Vayan a predicarlo Prediquen La segunda venida Sus jóvenes Van a cambiar Aleluya El evangelio Cambia Va a cambiar Los interesadores Van a cambiar El grupo De jóvenes Va a cambiar Aleluya Sus barriadas Van a cambiar Porque detrás De este mensaje Está el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Está Jesús Quien murió Quien nos redimió Para que seamos libres De toda anomia De toda iniquidad Somos libres Entonces los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre Los que tienen oídos Los que tienen oídos Oiga esto Oígalo Para que salve su vida Y ahora Vamos al verso Del cual yo prediqué El domingo Puede Oír todo el mensaje Ya está en Youtube Mateo 7 21 23 Ya aquí yo termino No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonio Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca Os Conocí Apartados de mí Hacedores de anomia Hacedores de iniquidad Se convirtieron En practicantes Activos Del pecado Yo le digo A la gente De mi iglesia Eso Usted Que están Y que Que no se casan Si usted Si usted no se casan Usted Usted no se levanta Usted está mal Usted está en pecado Usted está en concubinato Usted tiene que Arreglar su vida Viene una pareja joven Que por primera vez Visitaba Visitaba la iglesia Este domingo Que gusto Estar en su iglesia Pastor Que bonito Gloria a Dios Que bueno Maravilloso Entonces Hacía tiempo que yo No lo veía Y me dice Le presento a mi novia Yo dije Novia o que Y estoy saludando A miles A casi mil personas Bueno No Están en pecado Ustedes dos Escúcheme Ustedes no se levantan Ustedes están En pecado Ustedes son Ustedes son Dos fornicarios Si ustedes No se arrepienten Ustedes no van Para el cielo Háganlo Arrepiéntense Y cásense Y arreglen todo Porque si no Yo no respondo Por ustedes Después Después Escucha esto Escucha esto Después viene Si porque La gente está oyendo Si está hablando Esto de los De los que hacen Milagros Y que es de nosotros Que se van a quedar Apartados Hacedores de maldad Al infierno Que fue preparado Para el diablo Y sus ángeles Me dice un señor Como de 50 años Me dice Me dice Me dice Pastor Una pregunta Mi mujer y yo Estamos en dos cuartos Separados Ella no quiere Nada conmigo Puedo buscar Otra mujer Le dije Tú puedes Pero usted Te vas al infierno Así Así Sin tratar Tarde Dios le ha vuelto Otra vez Y me dijo Otra vez Repíteme Que fue lo que usted dijo Pero me dijo Pero usted está Usted está bravo conmigo Y yo dije No, 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 no Dios está bravo Contigo Le dije Y a pesar de eso Tengo la iglesia llena Los domingos Y los lunes Y los viernes Así que hay un Hay un pueblo Que quiere la verdad Y aquí hay un pueblo Que quiere la verdad No hay que sacrificar Santidad por cantidad Twitter Twitter No hay que sacrificar Santidad por cantidad Twitter 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 Diga conmigo No hay que sacrificar Santidad Por cantidad Tendremos iglesias Numerosas Prósperas Bendecidas Con gente santa Que ama la santidad Que ama a Dios Y que se van a levantar Cuando suene la Final trompeta Ah que va a llorar Alguien diga Aleluya Ey Y tengo El postre El postre Eran cinco platos Ahora vamos al postre Que yo voy a hacer Yo hablo de Nahum Rosario No se ni de Minerva Yo hablo de Nahum Rosario Que yo voy a hacer Ante este misterio De iniquidad Que quiere arropar A un Iglesias Ministros Y una multitud De llamados Cristianos Yo no se que tu vas a hacer Yo se lo que voy a hacer Hasta las últimas Consecuencias A un dispuesto A derramar Mi propia sangre Que esta dispuesto A hacer Simplemente Lo mismo Que hizo Jesús Hebreos uno Ocho Al nueve Más del hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro De equidad Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Y que justicia Integridad Virtud Pureza De vida Estar en lo correcto En tu pensamiento Tener los 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 sentimientos Correctos Y las Y las Acciones Correctas Y has amado La justicia Y aborrecido La iniquidad Oíste eso Ama la justicia Y aborrece La Mal La iniquidad Por lo cual Te unió Dios Si usted cree Que su unción Era poderosa Porque se le caían Cien o mil A un lleno Del ministerio De la anomia Del misterio De la anomia Imagínese Cuando Estos predicadores Empiecen a amar La justicia Y aborrezcan La iniquidad Aleluya Dios te va a unir Como Jesús El Dios tuyo Con óleo De alegría Más que a tu compañero Eso es lo que Naum Rosario Persigue Que yo voy a hacer Buscar justicia Integridad Virtud Pureza de vida Mente correcta Mente santa Pensamiento santo Y acciones santas Y aborrecer La anomia Aborrecer La iniquidad Con todo lo que tengo Predicar en contra De ella Y no permitir Que domine Mi espíritu Alma y cuerpo De forma Que Cristo Pueda ser engrandecido Alguien póngase de pie Levante las manos Ore conmigo ¿Le queda fuerza o algo? Levante las manos Empieza a orar Como usted sabe orar Empieza a orar Padre yo he hecho Exactamente Vas a la macoa Lo que tú me dijiste Que hiciera Y aquí fue el lugar Para traer La revelación Que tú me has dado Acerca De la anomia Acerca de la Transgresión De la ley de Dios De la transgresión De la palabra De Dios Oh Oren el Espíritu Santo Shilabacatalaba Rende que teire Le becas Shilabacaya Aleluya Extienda su mano Y bendígame a mí Que yo siga siendo Un pregonero de justicia Ore por mí Y que ninguna Arma forjada Contra mí Prospere Hay mucho que hacer Bendígame No lo oigo Ore fuerte Aleluya Pastores Pastores Predicadores Jefes de células Pastores de distritos Aleluya Aleluya Prediquen la palabra De Dios No se venda Por favor Ni por fortuna Y menos por una falda Usted está A usted lo compró Jesús Y usted fue redimido Para declarar Las virtudes de Dios Le amo Un aplauso a Jesús Chao Gracias 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 Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Dos cositas Antes de que nos vamos Una